Tiempo de locura y confesión 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 Los vecinos me miran perfejos No saben que ahora he vuelto a comenzar Una nueva canción cada día Tiempo de locura y confesión No tengo que salir a la calle Hay un mundo que acera con ese instante Tiempo de locura y confesión Tiempo de locura y confesión